hola chicos y chicas que tal como estaban otro día más aquí bulea y comentando bueno nada más y nada menos nos vamos a enfrentar contra los titans y contra y contra los chief perdón 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 por el retraso puse ahí mi mi propio sonido en el ordenador y nada chicos estaremos aquí vamos a jugar estos dos partidos hoy contra kansas city y contra tennessee como los dos en casa creo que sí y que nada vamos allá venimos de dos victorias creo que la cosa está poniendo interesante voy entendiendo cada vez un poquito más tenemos a forman tenemos a miller aquí pero me gustaría conseguir un wr un poquito mejor que fueler no no es malo pero me gustaría conseguir uno de ochenta y algo centa y poco igual que con jackson preferiría tener otro voy a ver si puedo conseguir un wr un receptor y vamos a ver como se llama el equipo o cuando lo vea lo sabré no me acuerdo eran los bengals no roncos tampoco los browns eran los browns de cleveland vamos a ver que hay aquí en cleveland a ver si hay algo interesante tenemos un buen lt con joe thomas vamos a ver vamos a ver vamos a ver ellos que necesitan un roll quarterback y fs bueno quarterback este hombre te interesa me gustaría ir al tema que no voy a decir que hay algo que for a la vez en que no hemos visto que hay algo que es necesario que no hay algo que es que no hay algo que no hay algo que es que te a darle un WR. Vamos a darle a Miller. A ver si le interesa. No le interesa. No le interesa. Pues nada, vamos a buscar otro. Vamos a buscar otra cosa. A otra cosa, Maribosa. Le interesa Roll. Pero creo que estos defensas tengo pocos. Sí, uno solo. Y es muy bueno. FS tampoco creo que tenga buenos. Bueno, tengo a Hall. Voy a intentar. No le interesa tampoco. No, no le interesa. Pues nada, chicos. Si no les interesa, no voy a estar aquí perdiendo tiempo. Con esto voy a... Y ahora para que vean lo complicado que está, ¿no? Bueno, el TradingBlock, vamos a buscar aquí un poco. Es que no hay nada interesante. El TradingBlock no hay nada, nada interesante. Sí, yo creo que lo que tienen ahí es lo que necesito, en realidad. Así que lo voy a dejar ahora sí. Bueno, vamos allá, chicos. Vamos a jugar. Me interesa traerme, de verdad. Bueno, pero es que tiene 78. Tampoco está tan mal. Sí, es verdad que necesitaría un LG. Creo que puedo necesitar. Y después... A lo mejor otro DT. Puede venir bien. Un poco más, eh. El equipo de resto me está gustando. Vamos a poner los puntos estos de jugador que... Tengo un poco así olvidado. Bueno, necesito un WR. Vamos a ver. Uff. Primera ronda... Early. El ET no necesito. Un CB sí. Primera ronda. Madre mía. Otro WR. Muy cerca, eh, la primera ronda. Moulding. También. Primera ronda. Madre mía. ¿Cómo están todos de primera ronda? Otro CB. Ah, todos los que están aquí están en primera ronda, eh. Más o menos. Sí, vamos a ver. No, no. No me da puntos. Ah, me faltan puntos. A saber. Pero... Más o menos. Yo creo que va a estar en primera ronda también, eh. Bueno, vamos a jugar el partido contra los... contra los Titans. Esperemos ganar. Si ganamos no ponemos líderes en la división solos, ¿no? O sea que los Titans son mejores que nosotros. En 86 de media y nosotros en 84. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en los partidos de hoy. Van a estar interesantes. Yo, bueno, de todas maneras acuérdense que nuestro objetivo es ganar nueve partidos. Y ya de momento ganamos dos. Yo creo que si ganamos 11-12 estamos metidos en playoff. Vamos a ver. Tiene pinta de estar interesante. Acuérdense, chicos, que hoy es el último directo de esta semana. Después ya veré si entre semana hago un directo de esto. Pero viene entre semana MLB a tope. Que se está decidiendo todo, eh. En nuestro modo franquicia se está decidiendo y aquí... O sea, y en la realidad también. Cleveland está empezando a despegar ya. Lleva 11 partidos seguidos ganando. Así que... ¿Qué se le puede decir? Kickoff Midor por el medio. Normal. El estado de Houston es brutal, eh. Me encanta. Me encanta el estadio de Texas, eh. O sea, de los Texans. En el... No sé qué se llama. Eh... Creo que si no me equivoco tenían un buen corredor. ¿Eran los Titans los que tenían un buen corredor? He estado un poquito estudiándolos también, eh. Sí, bien buen corredor. Sí, 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 sí. Ahora me acuerdo, sí. Vamos con JJ Watt. Vamos a buscar. Grande. No sé si van a buscar. Vamos a hacer una cobertura con tres jugadores. Es completo, pero... No, incompleto. Aunque hubiera... No, es completo. Aunque hubiera sido completo, no... Es un... Voy a retornar, así que... Pues nada, retornamos por la izquierda. Hay algunos chicos que realmente murieron su posesión y le mantenían su producción. Pero... Yo puedo decir que esta semana en práctica... hay mucho debate sobre cómo van a aumentar sus proficidades. Y fue un buen momento en llegar a los jugadores involucrados. Me mencionaste eso a mí? En el premio, eso es lo que hicieron allí. Sí, creo que la gente cree que esta semana inmediata del coaching era la situación era la que estaba en ese momento. A ver, muchos de estos jugadores son muy motivados. Los jugadores tienen mucha orgullo en sus profesionales. Bueno, vamos a jugar con... Vamos a empezar con una carrerita por dentro. Una buena carrera es importante para empezar. Vámonos. Ganamos alguna yardida. Ok, buscamos otra ahora por el lado. A ver si hacemos un first down aquí. Uh, porque me hicieron ahí, me taparon un poco. Qué pena. Buscarlo por fuera. No. No. Han hecho un sac de mucho cuidado. F***. Son muy buenos en defensa. F***. F***. Me empujó y se f***. Sin problema. Vamos a buscar un blitz porque me da a mí que me haga correr. La cuarenta y siete de ellos estamos, eh. No. 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 No, no. No, no. No. Ay, mía. Yo veo como que si se viera pixelado. No sé ustedes, chicos. ¿Cómo puede ser? ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué me pega? Le doy, ¿eh? Bueno, un cover 4. Bueno. Es completo, pero... Bueno, retornamos por el medio a ver si podemos hacer algo. En el momento no he tenido posibilidades porque empecé muy atrás, ¿eh? El primer cuarto se ha ido muy rápido. Empezamos a la 20. No puede ser nada. Vamos. Vamos a hacer un play-action. Un buen play-action ahí buscando... Voy a buscar a Hopkins. Qué bien, qué grande Hopkins. A buscar un poco de carrera ahora, por dentro. Bueno, un par de yardas. Bocado por fuera. Aunque pierda a Jordan lo voy a intentar. Perdí alguna. Pasé... A otro play-action. Vamos a buscar esto. Acaba el primer cuarto chicos, super rápido. Voy a buscar. Volvamos a lanzar, Watson. Va a sacar esto a su fútbol. Me lanzo hacia atrás en vez de hacia adelante. Bueno, nada, un punt. Vamos a hacer. Buena, ¿no? Señores, la riarda uno. Buena patada. Vamos a intentar buscar el SAC aquí. Uy, que bien ha salido el corredor ahí. Que lo vi y era un buen corredor. Cuesta, cuesta. Con este hombre cuesta. Malarky? Boy, did he fit in a big way. Finished third in the NFL in rushing behind Ezekiel Alley in the late charging Jordan Howard. He was ahead of Howard much of the year. Bien, bien, a que pierda yarda. Sí, señor. Vale, ahora sin blitz. Vamos a buscar un cover-2 de estos que me gustan. Bien. Buen placaje. Ah, y ahora un cover-4. Me huele un pase. Están lejos. Necesitan salir de aquí. Necesitan salir de aquí. Pues no. Ellos mismos. O nada. Están cerquita, eh. Vamos a ver el... Vamos a ver hacia dónde la patean. Ah, súper mal, eh. Súper, súper, súper mal. Bueno, qué le vamos a hacer. 11 yardas, más o menos. Vamos a ver. Y aquí vienen los Texans. Y aquí vienen los Texans. Y aquí vienen los Texans. Me dejan un poco solo, eh. Vamos, vamos a buscar esta. Uy, casi. Joder. Me están defendiendo muy bien, eh. En un partido donde la defensa de ellos es muy, muy buena. Ganando alguna yarda. Complicado. Voy a buscar play-action. Sin dudarlo. Vamos a buscar este, a ver. Necesito un par de yardas, nada más. Vamos a buscar este, a ver. Necesito un par de yardas, nada más. Bien. Bien. Vámonos. First down. Two-minute warning. Necesito hacer algo, eh. En estos dos minutos. Si o si. Vamos a buscar. Carrerita. 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 Buscarla por fuera. A ver si no se lo esperan. Drum power. A reminder de que, coming up at half time, we'll join Larry Ridley in Orlando. He'll have highlights and analysis of this first half of play. So we look forward to that. Joder, pero que mal me defienden, eh. De verdad. El equipo me defiende super mal. Me defienden super mal con esas carreras ahora por fuera. Why is the intercept? Why is the intercepted? Why is the interceptado? Why is he interceptado? Pricóc violations of Bryce McCann. Why is the interceptado me acaban de hacer. Era un pase que yo lo veía y yo decía, madre mia, está solito. Vamos con un blitz Incompleto Lo que me ve Ah, 6 locos, el hombro creo Madre mía Buena defensa Vamos a defender un poco en zona ahora Ah, bien Incompleto Se viene un field goal Sí, sí, están en la yarda 30 Ah, está bien Ha logrado el field goal ellos Vamos a ver si podemos retornar algo medianamente bien 28 Bueno Tres yardas más de lo que Hubiera logrado Vamos a buscar Algún que otro play action Uy, yo no salí Me salí Vamos a buscar de nuevo El filón es Hopkins Que bien me han defendido F*** Voy a buscar un Hail Mary Y vamos rápido Pero, ¿qué hace mi defensa? Defendiendo al quarterback nivel No sabemos defenderlo No, vamos a hacer un pan Estoy perdiendo 3 a 0 Pero nada más Bien, bien defendido No, creo que vayan a correr Pero vamos De momento es lo que mejor han hecho No piden tiempo muerto Así que nada Rápido, rápido En cobertura Con nada Con nada Yo mismo Ahora sí Se acababa el segundo cuarto Y el partido 3 a 0 Está costando un montón Defiende muy, muy bien En la 1 ¿Por qué? Bueno, no sé Vale, cuando son los retornos del principio No Vale, está bien saber eso Bien, por lo menos Dice el first down Voy aprendiendo cositas Eso no lo sabía No sabía que podía Si pedía eso Me pasaba algo Buena defensa contra la carrera Buena defensa contra el pase Sencillamente Sencillamente cuesta Bueno, vamos a buscar un play action Yo quiero un play action medio largo Vamos a buscar este No solo para comer el double team Él comería el ball carrier también Yo iba a decir Hablando de puns Dice comer el double team Vamos a buscar 1,90 1,90 1,90 Off of play action Es Watson Sliding out of the pocket Ahora he'll let it go Deep right side So the long attempt Fue genocentemente To the ground Y el botón ¿Y un time out? ¿A quién lesionaron? Nuestro Poder Pero qué mal Me están defendiendo En este partido ¿Por qué me están defendiendo Tan mal? Venga Abajo Venga Venga ya No estoy logrando Hacer nada Venga 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 se me ha ido, joder. Vamos, 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 vamos. Sufriendo en este partido, eh. Jugando muy bien. ¿Por qué sales antes, hijo? Andes. Un día yarda, ¿no? Eso. Cinco, vale. Pues nada. Fumble. Buen fumble. A ver si es verdad. Sí, el fumble. Recuperado por... Recuperadito ahí por J.J. Watt. Bien, bien, bien. Está costando, eh. Está defendiendo muy bien. Vamos, un par de yardas ahí. Importante. ¿Quién va a hacer el gran juego? Calle a la gaine de Ford, y va a dejarlo con un tercer down y seis a go. Vamos a buscar... Vamos a buscar... Un chato, ¿no? No hay tiempo para panicar. Pero eso también no significa que haces lo mismo que ha estado haciendo en el entire ballgame. Todo el epibot. Me gusta eso. Vamos allá. Ah, partido tres a cero. No hice el first down. Dime seis en el play. Y eso va a hacer el cuarto down. Mucho sobre la ofensa es lo que se llama hidden yardage. ¿Sabes? Tú pones el balón a alguien, ellos la catchen, y luego pueden hacer un gran juego. ¿Sabes? Ellos crean un juego. Runa después de la catch. Ellos hicieron un buen trabajo de limitarlo y mantenerlos de la primera down. Bueno, la veintidós de ellos. Vamos a ver si presionamos un poquito. Siento tener un poco... Corre bien, ¿eh? Creo que va a correr. Estoy casi seguro. Madre mía. Un cover 2, eso. Y eso es probablemente una buena filosofía a este punto, que va a hacer esa defensa stand-up y stop-up. Y van a play-action aquí en el first down. Rashard Matthews aquí en el catch. Dime 30 puntos. Mira, me lo imaginé que podía dar un pase. Está jugando bien. No aumento nada de que hacer. Ha sido un juego muy fuerte a este punto. Solo un gol de fiel. Separando a estos dos equipos. As we get set for the fourth quarter. Some good games going on in the early window. This might be the best of the bunch. On first down, Murray. And he'll get it down inside the 30 to the 29. Intentando defender, intentando defender. No me queda otra. There and it'll be second down. Now I'm guessing you'd say this is kind of the key here. Grind out some yardage, work on that clock. See if you can continue to take it down. Definitely you want to bleed things out at this point, right? Continue to possess the football. Tanto va al cantar a la fuerte que se termina rompiendo. Es que está jugando muy bien el running Baker. Está complicado. Bueno, partner, eso fue una otra explosiva. Y una cosa que he aprendido en nuestro tiempo en este juego. Sí, la línea ofensiva tiene mucho crédito. Pero para la granja de fiel, los receivers tienen que bloquear bien la fiel. Tenemos que intentarlo, pero es que no ha hecho un buen partido en ataque tampoco. Tampoco. Twenty cinco yardage. Play action. Vamos a buscar una buena jugada de play action. Bueno, un buen first down ahí, no hacía falta Digo, me volvieron a dejar vendido, eh Están dejando muy vendido Tampoco he usado mucho a Miller hoy No, me han sacado ¿Quién se lesionó? Miller no, por favor No, Miller no Vamos por dentro Bien, de nuevo Hopkins, vámonos Está la mejor jugada que he hecho en ataques, sin duda Me dejan vendidísimo A cuatro sacks lleva No sé, ahí no podemos hacer nada De nuevo vendido Madre mía, cómo están, oye Ah, no hay forma Pues nada, a buscar un play action porque Están jugando muy bien, eh Lo que seguramente tienen y lo que también van a hacer cuando este juego esté terminado Es agradecer a los chicos en frente, la gran línea defensiva Va a buscar este Van 31 segundos para el 2 minus 2 al ninja ¿No? Necesito algo para从 deep in the bag of tricks here After first and second down Went backwards, it's third and very long el partido acabó Pregunta es Pongo un blitz para que esté pendiente del corredor y todo Voy buscando la carrera No va bien, no me está yendo bien Este partido Puede ayer haber incluso ganado a los Patriots No, no, defensa, defensa Ah, están perdiendo tiempo ya, es lógico Bien Ah, va a estar complicado, eh Bueno, he cogido alguna que otra yarda, eh Hola, Arwin, ¿qué tal? Bienvenido Espero que estés pasando un buen domingo Estoy aquí sufriendo, eh Contra Tennessee Está muy, muy, muy jodido, eh Defienden muy bien Bueno, tienen un proceso de pensamiento en mente Pero no pueden llegar a ellos Saben que necesitan escoger rápidamente Sí, dos escogos de juego En la parte de abajo, obtener el balón de vuelta Y luego escoger de nuevo Pero no pueden preocuparse con los últimos dos puntos La única cosa que importa es escoger rápidamente Y luego van a llevarlo de ahí Es que me dejan súper vendido, de verdad ¿Cuántos sacks van? Quedamos muchos sacks, eh Me dejan súper, súper vendido Ah, hombre, sí Tiene que tener el primer partido de hoy Y sufriendo bastante Vamos a buscar el full vertical Y todo un pase largo rápido A ver si Otro Nada, nada Están defendiendo súper bien Estoy logrando dar pases O sea, no estoy logrando nada Llevan siete sacks, ya, eh No sé No sé, no sé cuál dar, eh Oh Ah, me la tengo que jugar Debo jugármela con un Hail Mary de eso, pero Pero nada Está muy difícil, eh Ya está Es que no hubo forma, eh No hubo forma No, pero De verdad que he intentado Lo de las carreras por fuera Carrera por dentro Han jugado súper, súper bien, eh No he tenido forma, eh Yo digo, bueno A ver qué hago Pero que no No hay forma, eh El partido me lo ganaron ellos En defensa, eh Sin dudarlo, además Defendieron súper bien Ah, se acabó el partido Pues nada Jugar el segundo La verdad que Esperaba un poco más Pero que va Han jugado muy bien, eh Los Titans No me han ganado por pase tampoco Me ganaron por Por tener Por buena carrera y Y por buena defensa En defensa Hubo una sola jugada Que Que hice varios drives O sea Es que Es que Bueno No tuve suerte Tampoco He jugado súper mal Y ellos juegan muy bien Pero bueno No pasa nada Vamos a por el segundo Jugamos contra los Chief Un nuevo Injury Madre mía ¿Qué pasó? Sí Cinco semanas más, ¿no? Madre mía Bueno Nos queda otra Vamos a avanzar Y a jugar contra Un nuevo Injury Contra el Chief Hombre Está claro que tenía que perder Ayer jugué bien contra Mejor bonus, ¿no? Pues nada Vamos a darte más bonus Tío, yo qué sé ¿Cuánto quieres? Cuatro Bueno Bueno, Hopkins Se queda Vamos a ver Este hombre Dos con dos Y uno ¿Qué parece? Bien Me parece Bueno, vamos a seguir Las negociaciones Con este Dos con tres Y uno con veinte Vamos a ver Dime que sí Bueno Pues ya estamos Tenemos eso así Un poco Dos puntos de colegio Lo he hecho también Vamos a gastarlo Hay uno Que se me quedó a media Que lo hice Y se quedó a media Quiero terminarlo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo pasé, ¿no? Pues creo que sí Ya lo pasé Vale Pues vamos a ver Yo quiero un WR Eso lo tengo claro Vale Mejor no delastearlo Otro se ve También me vendría bien Vale A mí que no Reloj de abajo No Siempre me salen Indasteables Bueno Quinta ronda Y me quedan Cuarenta y tres puntos Un RE Ah bueno Este ya lo puse Otro se ve Vamos Este es malo Bueno Quinta ronda Pues me quedan 22 puntos Pero da igual No me da para nada 22 puntos Y vamos a jugar Contra los chifres Estamos empatados Con ellos A ver cómo vamos En la liga Los titan 3 y 1 Nosotros 2 y 2 Un montón Con 3 y 1 Y después con 2 y 2 También La verdad es que Hoy Me sentía No me hubiera gustado Ser Ser Quarterback Vuelve Del Vale Blue Vuelve ¿No? Si Y el otro Que vuelve ¿Quién es? Pues no lo sé Vamos a ver Si puedo poner Algo mejor Sigue igual Ahora tengo Tres Running Baker Traspaso Por alguno De estos Puede venir ¿No? O sea Por ejemplo Por Foreman No Por Blue Foreman Es rookie Vamos a jugarlo Uh Va a estar parejo De nuevo Este partido Ellos Tienen uno Más de overall Que yo Pero vale Yo creo Que va a estar parejo Más lo espero Sinceramente Ya estoy Desesperado Creo que voy a tener Que buscar Los que protegen Es que Los que protegen Al Quarterback Son muy malitos Los míos Los encuentre Con unos Medianamente buenos Van a sufrir Yo Contra Contra Tennessee Lo buscaba De todas las formas Buscaba De dar No sé De todo Buscaba Correr por fuera Correr por dentro Pero Y cada vez Que buscaba Un pase Tenía A dos cerca Increíble Misión como 6-7 sac Durante el partido Así que No tengo Nada Nada que hacer Ni nada Que decir Tampoco Bueno 25 Vamos a correr Un poco Por dentro Para probar Cómo van Bueno Un par De yardas Venga Otro por dentro Un seleccionado Hopkins Interesante Problema Buena Buena carrera Si señor Pues nada Parece que Con la carrera Le puedo hacer daño Nada Hopkins lesionado Lo que me faltaba Después haberle dado Lo que le di Ahora va Y se lesiona Que vuelva Que vuelva Ah Están sufriendo Con la carrera Por dentro Así que Si No se ha dañado No No lo arregle Ahí me he pillado Pero bueno Igual Alguna Que otra yarda Vamos por fuera Un poco No Increíble No me da tiempo De moverme Yo creo que somos El peor equipo En Saks De largo Ademas Interceptado Bueno En la yarda Uno Voy a buscar A ir A hacer un Saks A ver si puedo Bien El safety Son dos puntitos Oye Caio afuera Caio afuera Clack Bueno Dos puntitos Vamos ganando Dos a cero Acaban de hacer Un problema Ahí Que tuvieron Con 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 la patada Vamos allá Increíble Ah y se me lesiona Venga Lo que me faltaba Que se me lesionara El quarterback Es que normal Ha recibido más palos Que un Que una gallina loca Bien Buena carrera No entiendo Por qué ahora Sufro tanto Con 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 el quarterback Que hago Por qué te estabas Dando la vuelta Ah Perdí ahí Un par de yardas Eh Ah Sustituyo Buscados por dentro Voy a buscar un shotgun A ver si puedo Porque es que no Va a ser rápido Ah Vamos a buscar este Bien 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 Otra Carrerita ¿Otra carrera? Bien 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 Un poco inteligente Pero Vamos allá Están sufriendo con la carrera Eso sí lo veo Tenía que soltarla Si no era Sack Voy a intentar el field goal ¿Por qué no? No llego No llego No He intentado No Con Se ve Bien Agarró Vamos A defender, a defender Es lo que toca Otra más, que pierden Vamos, vamos, vamos A defender, come on Bien, Watt ahí, vámonos Qué grande Qué buenas tres defensas Hemos hecho Ah, pero un field goal fácil Para ellos Uh, le pasé por delante Y no hizo nada Con las manos ni nada Man Bueno, tres a dos Está parejo el partido Uh, casi me voy And now out comes Houston Last time out they had that long 50 plus yard field goal that they missed And I'm sure on their sideline they're thinking themselves, okay Do we still want to try one if we're in that position again? Poquito, poquito Eh No hay carreras, 90 yardas, eh Nada mal No tres yarditas Otras tres, ¿no? Sí Vamos a buscar un play action interesante Venga, ahí está Casi me hacen un sack de nuevo, eh Es impresionante Ah, un punt Vamos al segundo cuarto apenas La 25 más o menos Sí, 26 Hoy los partidos son completamente distintos a los de Ayer, eh Más duro Me cuesta un montón más Yo no sé sinceramente si La máquina de partido a partido puede ir La IA, ¿no? Acostumbrándose a tu forma de jugar Pero Madre mía Segunda y nueve El fist down Que mucho tiempo le dieron Watt como siempre, ahí Dándolo todo Va, ahí está Puedo volver a jugar con un blitz Porque Están corriendo bastante ¿Fue el fist down o no? Yo creo que sí No Me ha Hacer Intentar hacer un sack aquí Justamente donde saqué el jugador Buscó, eh La IA Está muy bien hecho eso Muy inteligente Muy inteligente Muy inteligente Yo no voy a pedir tiempo Ni mucho menos Se lo pidan ellos Si quieren Ya están en distancia de field goal Joder 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 McDonald's ¿Por qué te adelantas, hijo? Cinco yarditas más De regalo Como estamos Voy a hacer Acéptalo Lejos, lejos, lejos Menos mal Venga, ya, coño La verdad Que mal estoy defendiendo Que bien defendí ayer Y hoy Horrible Y los Chiefs Están capaces de crecer Su lead Y esa lead Es ahora 7 Con una oportunidad De ir a 8 O más Si quieren Seguro Casi Que no esperamos Pero Solo sé La manera De que los juegos Están jugando Con las analíticas Hay mucho más De 2 En muchas situaciones ¿No? Sí, Creo que Están enfocados Aquí No quieren dejar De nada 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 Vamos a ver Un shotbook Interesante Ahora vamos a ver en el campo, mirando las stats aquí, se cuenta de que no tiene capturas, lo han tratado a veces, pero no tienen capturas, así que ¿cómo lo haces más involucrado, Charles? Te aseguraste de que lo haces en las rutas que le gusta a correr, quizás incluso en la reversa o algún tipo de jet sweep, así que se le da las manos en la bola y se le da activo y involucrado en el juego. Solo intenta encontrar maneras para que lo hagan y no tiene que ser algo de lo que es un campo grande. Tal vez como en el campo, es el jugador que vea la bola ir a través y le da un reto. Vamos a buscar un play-action y vamos a hacer este, a ver. No es tan largo, pero... Uy, Fowler. Tienes que haberla cogido. No sé que es raro, pero lo voy a buscar. No quiero que tengan otra oportunidad ellos. Bueno, ahora sí pide un tiempo. Un buen spin ahí, eso. No, carrera no. Ahora sí vuelvo a buscar pase. Un shot gun. A ver. Venga, ahí está. Shallow Cross. Vamos a ver qué sale de ahí. Tenía que dar el pase rapidísimo. Vamos a ver. Venga, este. Otro tiempo Estamos en la 28, la voy a jugar, no tengo más tiempo muerto así que tengo que jugármela a un pase, voy a hacer un fielgoal, la voy a jugar y voy a hacer un fielgoal. Ahora sí, ¿no? Bueno. Creo que era una de las mejores opciones de hacer un fielgoal, porque si no después no tenía tiempo muerto. Ustedes me dirán si es buena idea lo del fielgoal o no. Por lo menos antes de irnos al descanso tenés 5 puntos nada más. Toma, para partirle una pierna era eso. Pues yo creo que se lesionó. Un cover 4 voy a buscar. Bueno, yo creo que no me daba tiempo hacer otra jugada y después hacer el fielgoal. Bueno, está acabado el tiempo. Para partirle otra pierna más. Bueno, 24 yardas. Esta vez sí fue un retorno medianamente bueno. Bien, perdió yardas ahí. Yo creo que fue... no fue Flak. Creo que me había adelantado y todo. Están 5 yardas, eh. Están 5 yardas, eh. Me da a mí que fue mía, eh. ¿Cómo hago yo para evitar que se arde la máscara? Es que ahí no puedo hacer nada, no? No. Menos mal. Bien, menos mal. zona porque creo que lo del pleat ya está cantando, bien madre mía el 98 mío voló este vamos a defender para están en distancia de fielgold de nuevo no coge mucho por carrera pero va haciendo daño poquito a poco bien buen saca ahí este Smith era el que era el que era el que era bien defendido que era el quarterback de San Francisco hace unos cuantos años antes de Kaepernick a otro fielgold vamos a esa distancia de ocho puntos que no es fácil porque poco más de un touchdown es por el medio muy complicado vamos a buscar algo con un shotgun no 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 hombre este a tomar por saco pero y como hago yo para quitar eso yo no puedo hacer nada es que no puedo hacer nada en serio estamos en segunda no 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 he olvidado un poco de esto y vamos a intentarlo intentarlo buena 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 me ha quitado algo así ya eh bien buen pase ahora sí bien buen pase ahora sí no no por ahí no por ahí no joder y corta hacia el medio del campo y ahora lo que está intentando hacer es usar su cuerpo para mantener al defender de fuera de la fútbol y dar al jugador un buen target pero eso seguramente fue como un ejemplo de que Dupacius que no es suficiente que no es suficiente que nos hemos rompido toda la noche pero ahora tenemos un buen play en pero fliparlo hacia la parte de la ofensa tienen que ser realmente upset que no hay forma de pasarlos ahora ponen duro está a acabar buscar por fuera porque por dentro está imposible pues creo que necesito hacer el cuarto down o no sé si hacer el field goal y defender bien ¿no es field down? no genial de puta madre le faltó una yarda creo ah se acabo el partido de nuevo y defensivamente estaban listos para eso un blitz en el cuarto down y se detenían a lo largo del marco y alguien se ha se siente muy bien sobre eso y es el coordinador ha diálogo una gran blitz y se ha caído justo bien no ya tenía que haber usado el field goal si ponerme cerca o algo ah la cague la cague pensaba que podía usarla pero páralo o sea bueno un time out ahí para parar el tiempo ah ocho creo que no está fácil adiós adiós me imagino que el flag es para mí está complicado ahora está más complicado que nunca quince puntos en cinco minutos si hay un momento para hacer un buen retorno es ahora cinco minutos vamos playtai voy a jugar ¿La tocan? No, están defendiendo bien. Busco una carrera por fuera o algo, a ver. Es que no sé, ahora mismo estoy sin idea. Venga, hombre. ¿Y por qué no me...? No me defienden bien. Hoy me siento como que desguarnecido con la línea de ataque. Ok. Sí, sí. Oh, ya, a ver. Fierce down. ¿No he defiendado? ¿Por qué? Joder, por nada. Es que está a tomar por culo, hombre. No ha agarrado una hoy. Está acabado el partido. ¿Cómo he sufrido con los dos partidos de hoy? No podían salir con nada. No podían salir con nada. Y por lo que sabemos que están un poco distorsionados aquí. No pueden ver este juego. Tú y yo hemos llamado un buen número de juegos durante el tiempo de nuestra carrera. Sufrido demasiado. No había forma de pararlo. Ni a uno ni... O sea, y a mí me paraban mucho. Así que la gente me verá y me dirá, madre mía. Y yo que juego en dificultad... Súper jodido y yo en pro nada más y no logro, ¿eh? Ah, ya perdiendo tiempo. Es normal. Obviamente aquí el movimiento, puede que fuera lakunga en el segundo parado o si mantenías algo en el truco, o si no logro la de la tierra y que mantras eso. Muchas personas preguntaban esa pregunta, parce que a veces, throwar el patio puede ser el camino sin resistencia, pero en este caso, es un tiempo de confianza. ¿Cuánto confiestas en tu cornerback? Porque... Si saca el patio y se salen las以illas... No ves como un ato. Entonces, no stopías ese palo. Es una sorpresa de cinco y lo será en el segundo parado. Es distancia de field goal de nuevo, de esa manera. ¿Flag? ¿Otra vez? Oye, lo acepto, pero... No entiendo, eh, lo que está pasando. Es lo que están haciendo. Bueno, incompleto. Me viene un field goal, ¿no? Creo yo. Ahora es importante que no tocarlo, pero da igual. Nada. Vamos a ver si hago algo, aunque sea, para terminar el partido, ya por orgullo. No he hecho nada decente hoy en ninguno de los dos partidos. Pero defiendan los de la derecha. A veces pienso que hay más defensas que atacantes. Madre mía. Cómo vienen. He salido, ¿no? Pues nada. El tiempo muerto que me queda, lo... Y eso fue el mensaje del equipo. Solo algo para construir. Solo algo para construir. Solo algo para construir. Hazlo hecho. Y tal vez pudiéramos ver eso y verlo. Corro el peligro de que me atropellen ahora haciendo quarterback. Pero bueno. La agarran. La agarran. Los dos pasos fueron ahí, pero se cae incompleto. Deben estar preocupados por hacer una intercepción aquí, porque la defensa sabe que se van a estar testadas deep. Y por eso van a poner un par de unos de otros pasos ahí para tratar de evitar eso. L.A. en la cuarta de la corte, intentan preservar la lead. Vale, rápido, 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 rápido. Dale otra palmadita, hijo. Interesante, ¿no? Tenía un mal día con los receptores, ¿no? Les ha costado a todos coger algo. Pues nada. Ahí se acaba. Antes ya estaba jodido. Ahora más. A ver si me doy el gusto y lesiono a alguien, por lo menos. No. Por qué mal, ¿eh? Estos dos partidos. Y mira que esta tarde me puse incluso a practicar un rato. ¿Qué haces? ¿What? Quítate de ahí. Venga, otra rodilla y ya está, se acabó. Defensivamente me han jugado muy bien. No sé si es eso, ¿no? Que la IA se queda a lo mejor con cómo tú juegas o algo. Pero me han jugado muy, muy bien. Nada que decir. Se acabó. Uf, pues con esto... Todas esas pequeñas posibilidades que tenía de meterme en play-offs como que se me van, ¿eh? Dos derrotas. Duro, duro. Toca practicar un poco más. Porque siempre se me sale. No lo entiendo. Ja, ja, ja. Vamos allá. A ver. Vamos a avanzar. Un nuevo hit. Un nuevo lesionador. ¿Quién? Ah, el... El quarterback. Cinco semanitas. Sí, todavía puedo. Son... Metiéndome con 12 partidos ganados, más o menos, ¿no? Pero estos eran rivales directos, se podrían decir, ¿no? Eh... Tennessee y Kansas City. Creo yo. Siguiente es contra los Browns. Vamos a terminar con esto, a ver si logro que se queden. Siomor. Y... Sanlechlet. Venga. Dos. Y... 900. ¿Se queda? Venga. Este es muy viejo, ¿eh? Este es un añito, si eso. Eso. Dos con dos y... 550. Pues vale. Se quedan los dos. Hoy no he tomado las mejores decisiones, tampoco. Pero... Fuf. Contra... Mañana... Es bueno. Mañana, ¿no? Cuando volvamos a... Hacer la serie... Posiblemente a mitad de semana. Ahora... Haré un directo. Es que nos toca contra un equipo que va 1-4. Y el otro... A ver, un momento... Bueno. Nos toca una semana libre. Con lo que estoy viendo. Nos toca contra los Browns. En casa. Semana libre. Y después. Es un partido jodido, ¿eh? Contra los Seahawks. A los Browns hay que ganarles. Para ponerse con 3-3. Y ya después contra los Seahawks. A ver si suena la flauta. Hombre, a ver. Un poco... Vale, es esta. La FC del Sur. Los Titans... Lo bueno es que no están muy idos. Yo no sé si esto funciona igual que... Pasa uno por división, ¿no? Seguro. Pues los Titans están 3-2 nada más. O sea que... Cuidado que si los Titans... Pinchan de nuevo, nosotros podemos empatarles. Tampoco está tan loca la cosa. Necesitamos ganarle a... Necesitamos ganarle a... Bueno, es que hemos perdido creo que contra los Jaguars y contra los... Ah, no. Contra los Jaguars no hemos jugado. Pues nada. Contra los Colts también. Es que está división esta pareja, eh. Pues mira los Jets. 3-2, los Dolphins 2-3 y los Patriots 2-3. Eso sí es raro. Ah, ok. Pues nada. Seguramente... Hay que luchar, entonces. 4-1 y 4-1. Madre mía, cómo están en esta. Los Vikings 2-3 y los Bills 1-4. Los Saints 4-0. No serán el mejor equipo ahora mismo, ¿no? Falcón 2-2, Vulcan Air 2-3 y Panthers 0-5. Skybox 4-1. Eagles 2-3. Freskin 1-3. Giants 1-4. Y los Seahawks 5-0. Uf, pues... Va a estar complicado ese partido, eh. En el próximo capítulo. Contra los Seahawks. Pues contra los Cardinals, los Rams y los 49ers, pues ahí están. Me da risa porque dice City-Santa Clara. San Francisco, ¿no? Digo yo. Igual que los Cardinals de San Luis. No, de San Luis, no. Arizona. Y pone Glendale. Lo mejor es exactamente dónde quedan, ¿no? Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, Cleveland. ¿Por qué cambian entonces? Titan están en Nashville. Bueno, sí, porque Tennessee es el estado. Jaguars, Jacksonville, Houston, Indianapolis. Los demás como que... Orchard Park. Esto es Búfalo, ¿no? El Rochard Park. Madre mía, ni idea. Miami, sí. Fox... Foxborough. Bueno, no sé. Algunos que la ciudad es. Bueno, Green Bay, sí. Detroit, Minneapolis, vale. Pues, ¿qué le puedo decir, chicos? Que jornada un poco pésima. Pero que... No sé si... Una de las preguntas que estaba haciendo era... ¿Qué hago? Tengo a Foreman, que es un rookie bueno. Me ha hecho un par de touchdowns. Ha jugado bien. Tiene 75, ¿puedo vender a Blue? O sea, puedo intentar traspasar a Blue, ¿no? Por ver qué me dan, o sea. No es malo. Antes de terminar, que ya se está haciendo tarde. A ver qué dan, ¿no? Más que nada. Este equipo no le interesa. Tampoco. 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 A alguno le interesa nada, ¿no? Digo yo. Por el que está en amarillo es que les interesa un poco. Pero... Tenía bueno que estuviera alguno en verde, ¿no? Vale, a ninguno le interesa así mucho que se diga. Hombre, yo dudo que los Titans me den algo bueno. Vamos a ver en los Vikings. Si hay... Si hay... No. All... Vamos a ver. El sitio era un... No. Rg. Rg y Rg. Es lo que le decir. No creo que me lo den ni de coña, pero bueno. ¿Qué más necesitaría darle? Alguno... Alguno de esos...? Necesitan... Ojo, Rt. Complicado. No tengo uno. RT igual, ¿no? Un RT creo que ni tengo. Un center. Creo que no tengo nada así interesante que darle. Voy a volver si cuela. Yo lo dudo. No les interesa. Vale, oye, pues nada. RT, RT. Yo creo que de eso ando más bien tirando ajustos. Hombre, RT tengo varias. Voy a intentar jugármela. Quedarme con Pastor. Guiar a Newton. Vale, la puedo intentar poner un poquito más arriba. Sí, es verdad. A ver si veo un poquito mejor. No sé. Bueno, antes de irme. Harwin, ¿qué me dices de este traspaso? ¿No es posible? Se supone que tengo... RT tengo tres y este es el de 72, no es el titular. Me traería un RE que me hace falta. No sé. A ver que tú sabes un poco más que yo. Les interesa al tío este, el Newton. Y ya con esto terminaríamos por hoy. A ver qué hay. Aquí tiene 87 de overall, ¿eh? Me puede venir muy bien. Aún así tampoco, ¿no? Han dicho que ni... Que nada hay. ¿Qué más quieren ellos? SS. SS tengo dos, nada más. Me da rollo. RT, LT. Y ROLP. ROLP nada más tengo. Y C. Hombre, no sé cuánto C necesite. Preferiría meter uno... Si nada más necesito uno, preferiría dejar a Manx para que sea el... Y dar a Martín. Que la verdad es que... Uf, me haría falta, ¿eh? Estoy pensando y me hace falta. Pigs. Tengo... Se solo uno. Vale, pues entonces me dejo a Manx. Meto a Martín en el asunto. Y me dejo a Fuller de suplente, porque tengo a cuatro. Un suplente de 69, vale. Sí, pero... Ya, pero bueno. Tendría uno de 69 ahí, por si acaso una lesión. Tengo cuatro. Es que ese es el rollo. Entonces dar este de 77 a ver si les interesa. No les interesa. Me falta un poquito. No. Pues nada, vamos a darle un pick a ver si les interesa. La verdad es que me... Una ronda, ¿qué? ¿Ronda siete? Vale, pues entonces... Bueno. No, pero de todas maneras no lo quieren. Así que voy a ver si una ronda siete les interesa. Eh, no. Hay que darle una ronda alta, ¿no? Por lo que veo. Una ronda cinco. La ronda cuatro. No está interesado. A ver, RT. RT, RT. Bueno, vamos a buscar en otro equipo un momento. Porque a lo mejor me estoy volviendo loco con ese y hay mejores. Aquí no. En Chicago no. Los Bengals. Los Dudu también. Vamos a ver. Por buscar. Los Dolphins. Eh, no. Sí, bueno. Pero creo que no es mala idea lo de buscar también en otros equipos. A ver si consigo algo interesante. Resistir 89. Los Eagles. Falcon tiene 86. 73. 74. 74. Madre mía. A ver, es que... De lo mejorcito que él, eh. A ver Vale, no les interesa a Newton No, la verdad es que el que teníamos era el bueno Pues nada, lo voy a intentar con una de... Era R.E. Ok, pues el R.E. Vale, no les interesa esta Vamos a darle una de 2019, a ver No le voy a dar la primera ni de coña ¿La Ronda 4? A ver si cuela No, es el menos Una Ronda 3, a ver Que... Pues es que no sé qué hacer, eh Voy a hacer una cosa Le voy a dar la segunda ronda Y Newton Vale, no Quieren también a Blue, ¿no? Hombre, era por intentarlo La primera no le voy a dar Que no se la puedo dar Ay, Dios mío ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Pues de este vamos a darle... ¿Tengo RT? Creo que no Ya, bueno, se lo estoy dando La verdad RT teniendo a... Por probar, eh Capaz cuela No, no cuela Joder Complicado R, 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 R R, 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 R Creo que no va a colar, pero es un jugador de 5 estrellas. Bueno, última pasada que le doy y lo dejo, porque si no, nada que ir a suba. Y este Jones, que necesitan cosas que no puedo darle. Waterback no estoy yo sobrado. Falcons 80. Vamos a probar. 85 de overall, no les interesa este hombre, está claro. Vamos a meterle a Blue y a ver si cuela. No les interesa Blue. LB, tengo 3, pero creo que se necesitan todos. LB creo que no tengo directamente. Tengo 2. LG. No tengo. Vale. Pues nada, San Francisco va a ser que no es. R. E. Giants. Uff. Este está bien, pero no es exactamente... No tengo para darle nada interesante. Este está mejor todavía. Pero tomo de la misma. Hombre, les interesa RT. Capaz cuela. Hombre, debería colar nada más que por la ronda del draft, pero bueno. Vamos para arriba. RT. Le doy a Newton. Vamos a quitar la ronda del draft para ver si cuela. Vamos a darle una ronda peor. La segunda es como mucho para un jugador de 82. Creo que si le doy la tercera del 2019 se viene. Sé que no le interesa a Newton, pero después lo ves, el interés es alto. Pum, 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 pum. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Vamos a ver... Una larga... Una quinta del 2019 o algo así. A ver. A ver si cuela. No. ¿Esta? La quinta de este año. No les interesa. Sí, eso es lo que estoy viendo. La cuarta de este año y la tercera del año que viene. ¿Y por qué no me lo dan? Joder. Me parece mucho darle a este hombre, pero... Vamos a intentarlo. Hombre, lo necesito. Es que necesito una red. Estoy súper cojo en esa posición. Bueno. No pasa nada. Tengo al otro rookie. Así que... Lo dentro de poco lo que necesito es un... Un LG no me vendría mal, pero... Vamos a ponerlo que se ponga solo. Aquí tengo a Foreman que... A ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. R.E. Aquí, Wilkerson 82. Tengo un DT bueno. Tengo a Watt. Bueno, en defensa creo que debería mejorar con esto, eh. En defensa lo único que... El hall este. Pero qué bueno que hay uno aquí que está lesionado. Ah, no. ¿Y por qué? ¿Así? De 80. Vale. Pues nada. Me faltaría un nuevo DT. No sé. Acabo de cambiar esto y... Se me pone este 80. Pues nada. No. Vamos a confirmarlo de esta manera por si acaso. No. Si está ahí es como... Bueno. Cualquier cosa. Pero no es su posición, ¿no? Igual que aquí. Es decir, no, no lo entiendo. Porque es alguien peor. Bueno. No pasa nada. Especialista. Bueno, especialista está normalito. No me puedo quejar. No me puedo quejar. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Creo que ya... Ahora sí. El equipo está cogiendo un poquito de... Por lo menos en defensa creo que está bastante decente. La primera línea de defensa está potente. Menos este, el reader. El resto está bastante bien. Quejo. Bueno, nada. ¿Qué le puedo decir? Bueno. Muchas gracias por estar ahí. A ver si entre semana hago otro video. Otra cosa que... Que nada. Feliz semana a todos los que estén viendo esto. Después lo vean por YouTube. Muchas gracias, Darwin, por ayudarme en esto. Porque la verdad que... Estoy... Sé más el juego, pero más justo le estoy cogiendo, ¿no? Eso es importante. Así que... Nada. Buenas noches, chicos. ¿Qué les puedo decir? Para que no estén suscritos. Acuérdense de suscribirse. Entonces... Denle al like. Si les ha gustado. Aunque he perdido el video. Pero bueno. Nos hemos traído a Wilkerson. Y... A ver si podemos... Sobre todo... Pues en el... En el ataque... Mejorar un poco lo que vienen a ser... A... Bueno, Paster no. Pero por ejemplo... A su afilo. Intentar mejorarlo, ¿no? Para traernos a alguien mejor. Bueno. ¿Qué le puedo decir? Muchísimas gracias a todos. De verdad. Eh... De nuevo agradecerle a Arwin. Que esté ahí. Y bueno. Si no es por él. La verdad es que... Estaría medio perdido todavía en el juego. Poco a poco. Estoy cogiendo el truco. Y... Bueno. Ya saben. Como siempre digo. Mañana más y mejor. Mañana se viene MLB. Y hasta la próxima. Más. Ahora... Ya��...